Hola que tal amigos, bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Hoy vamos a recomendar un artículo, la divulgación de la ciencia en un mundo fragmentado. La divulgación de la ciencia en un mundo fragmentado es un artículo de César Carrillo Trueba que fue publicado en la revista Ciencias en el Llamo y Lejano, 1997. César Carrillo Trueba es editor de la revista Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, estudió Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y la maestría en Antropología Social en la Escuela de Altos Estudios de París. Recomiendo este artículo porque es un artículo pionero, porque nos ofrece una perspectiva social y cultural de la divulgación del conocimiento. La divulgación de la ciencia en un mundo fragmentado empieza con el cuento de Tito Monterroso, El Eclipse. La idea que plantea la primera parte del texto es que todo conocimiento se genere en un contexto natural, histórico y social determinado y que responde a las necesidades y los intereses de contextos muy específicos. La ciencia siempre se presenta como desligada de la cultura cuando en realidad la construcción del conocimiento está inserto en el mundo social y cultural donde se genera. En el apartado conocimiento y cultura muestra la relación entre el conocimiento, la técnica, la naturaleza y la cultura. En este apartado nos dice que cuando los españoles llegan a América se dan cuenta que la agricultura indígena mesoamericana utiliza herramientas muy sencillas pero no se dan cuenta que utilizar esas herramientas sencillas tiene de fondo un gran conocimiento del mundo natural el manejo del agua, el manejo de las semillas, la construcción de terrazas y chinampas. Cuando los españoles llegan a América utilizan el arado y con el arado se puede sembrar mayor territorio y tener más campos de cultivo con una sola persona. Sin embargo esto es un problema porque reduce o tiene el costo de la reducción de la fertilidad de la tierra. Lo que nos quiere contar en esta parte del artículo Carrillo-Trueba es que todo conocimiento siempre tiene una relación entre la naturaleza, la cultura y la sociedad. Después seguiría el capítulo o el apartado la mente fragmentada en un mundo fragmentado. La mente fragmentada es la del científico formado en nuestras universidades y el mundo fragmentado es el mundo de las disciplinas. Y esto es un problema para la divulgación porque ese mundo fragmentado corresponde a la separación entre los propios especialistas pero también los especialistas con la población. La hiperespecialización que produce este conocimiento fragmentado también es un obstáculo para la conformación de una cultura científica. En su texto también nos habla de la importancia del conocimiento tradicional y que debe ser integrado a la divulgación. La divulgación debe servir para la reconstrucción de la mente y el mundo. La tarea de la divulgación es integrar y reparar esas fracturas, las fracturas disciplinarias, unir la ética al quehacer científico y dar un espacio al conocimiento de los pueblos indígenas y sobre todo reparar la separación entre el conocimiento del especialista y el conocimiento del público. No podemos hacer divulgación de la ciencia como si vendiéramos un producto. No somos agentes de publicidad de la ciencia y la tecnología. Lo que debe hacer la divulgación es mostrar cómo el conocimiento científico se genera en un contexto social. Este texto fue muy importante en mi formación como divulgador y sigue tan vigente como el día en que se publicó. Lo recomiendo es fácilmente accesible en línea. Está dentro de la web de la revista Ciencias. Finalmente no te olvides de suscribirte al canal y darle un like si te gustó el video. Hasta luego amigos.